Esa cumbia es peruana con el sabor del Perú, vamos a bailar la cumbia de las chispitas Vamos a bailar sonidos, Samurai, la cumbia de las chispitas Esa versión es Perú Vamos a bailar con el sabor del Perú, la cumbia, el más sabroso, de las chispitas, vamos a bailar Esa noche el bondero, Baby Sálavos Vamos a bailar la cumbia de las chispitas, el más sabroso Esa versión es el Perú Vamos a bailar El sabor Llego mi copa del Amado y Valeria Y su pequeño Brian Pato y Noemí Enel y Carritos Abraham y Jocelyn Y no Mix Y Abelito, Nayeli y Caballo NC El color más sabroso Vamos a bailar Para echar bien el Perrito Pepeche Bien traviesos de la aurora Las cenas más sabrosas Por el N-08 lo dice el 3 Tres cumbiazos de corazón Cucucumbia Vamos a bailar la cumbia de las chispitas Para Jairo, Peños y Botalocos Ayer Saragosa El más sabroso Oye, que sabores Oye, que sabores Para el Roy La Maestra Irma Todos los rebeldes de metal Barrio de la Perra No queremos vino Ni licor Queremos un saludo Para el barrio Más cabrón El barrio de San Miki Voces cerco tagger Para Vicente Somos rosa Los locos de la 16 Vamos a bailar Para mis llegados Germán y Belén De la 50 Poniente Todos los caipanes Atrisco para el Curri Brutos guancho De Bachecas Toda la bandota caipanes Samuel Abrazo El más sabroso Vale, chicas Y los sabrosos Lenes Gracias Miguel Que sí se está La banda Primos Plus La folla El siempre samurái Los trics a la media La cumbia del sol Van Manolo Van la burra El sabor El más sabroso Esto se llama La cumbia de las chispitas Todo el barrio De San Miguel Va la güerita De Los Ángeles Mayorazgo Julicenón De Sardilla San Palmito Xochimilhuacá Presente Con el mejor Del sabor La plakis De Zavala Van el Jaffer El Gelatinas La pili Ya Porque lo digo El Mesías Logos miloncios Como Miguel Martínez Y los Golden Boys No hay dos Estamos en el Miquelazo Miguel Martínez Miguel Martínez Van el Jafferro Van la Mola Y van Luz y Gordo El Cochama Es el Cochambritos Vinlisandra Carla Carolina Los Alleyen Cochambritos Hoy No son peras ni ni moles Solo son Los barrios más perrones Barrio del Capulín La banda de las ranas Ines del Valle Pinochos de Calera Los más sabrositos Va la bandota de Loma Bonita Miguel Martínez Van el Majero del Centro Miguel Saluda La gente de la 14 Y la 19 La Little Rocker Beto Angélica El Fleco El barrio más sabroso San Miguel Para las Nenas Plus Hoy haciendo Mancuerna Siempre con el Increíble El Increíble Sonido Samurai Samurai Sabrosa Jessy, Jenny y Sonia El Tiburón La Tiburoncita Para Solín La Señora Lulu El Chapulín El Pollo Y los Budas De la Libertad Todos los Julios De la 30 Miguel para los primos Del 8 Hueso Calo Chivio Oscar Hugo El Catarro Y Chicarcas La banda más ferrona Los Huesos 1, 2 y 3 4 la MVA Allí en Zamba Abelito y Flaquito Del Sabor Van Guasón Los Infieles 13 Vamos a bailar Estacumes Perú El Increíble Sonido Samurai Para el Patachín Y la Pequeña Tachi La Señora Conchita Pantelgatos Barrio de Santiago El Palillo El EFA 3 El Ibar Toda la banda De los Infiernos Allá en la Rusia Van a dar el sabor La Lomucha Todos los Giovanni De San Miguel El Increíble Sonido Samurai Vamos a bailar Ese 4 cabezón Que plagosos Allá en la Cerdán Porque tiene la música El odio y el sabor Por eso Seguimos al más sabroso Samanta Saludice El Moreno A Mauri Horto Pollo Carne El Choco Sonia Vite Nacionales Muy ganitos 1, 2, 3 Siempre contigo El más sabroso Para el Mão Que marihuelos De la Magocha Vamos a bailar Ratagüine Chismes Todos los Picazos De la Galena Oye Como siempre Con el Chigón De Puebla La banda Pitufa Los Camilleros De San Alejandro Sopa Huevo Val Cachorro El Lento Alvin Randanés Dinamares El más sabroso Para Chamanos De la 17 Moncha Velote Largo Para Don Saúl Gariquica Feliz cumpleaños Para Tocayo El Champions La rola de la niña Enamorada De parte de su niña Nani Obadoga Presente El más sabroso Esto se llama La Cumbia De las Chispitas El más sabroso El más sabroso Sonido Samurai La Cumbia de las Chispitas Tres Tres Uno Dice Los originales Nuevamente El más sabroso El más sabroso Vamos a continuar esta noche Vamos a seguir Dice El saludo Dice Miguel Porque hoy Mañana y siempre Estamos con el más famoso Samurai A huevo Tus sacados Primos Plus De Shostlita la Bella